Más por yo te voy a bailar Ahora que yo quiero que te vengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y me da color y yo no duelo Yo quiero que te vengo a bailar Y me vengo a bailar Y me vengo a bailar Yo quiero que te vengo a bailar Y me vengo a bailar Hoy y como siempre Si no cuentas un amor que se comprenda Si sientas que me quieres más que nadie Yo con tu llenare la media vuelta y me caeré con el sol, cuando pueda pasarle Yo con tu llenare la media vuelta y me caeré con el sol, cuando pueda pasarle Yo con tu llenare la media vuelta y me caeré con el sol, cuando pueda pasarle Yo con tu llenare la media vuelta y me caeré con el sol, cuando pueda pasarle Yo quiero que me vayas por un lado Y yo quiero que me vayas por un lado Yo quiero que me vayas por un lado Para que me compases, por un hijo que me vayas por un lado Para que me vayas por un lado ¡Gracias!